Vídeo de Young Dylan, escena uno, toma uno. Tengo un ritmo para ti. Ser rapero es un trabajo. Ser rapero es un trabajo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Guau! Así que pronto seré un éxito yo. Él tiene todo. Tyler Perry's Young Dylan. Nuevos episodios. Todos los domingos, 3 y media de la tarde. ¡Gracias!